Y dicen que yo soy borracho Y dicen que no va a gronar Y dicen que yo soy borracho Y dicen que no va a gronar Y es que una pena me está matando Solo la olvido tomando Es que una pena me está matando Solo la olvido tomando Y dicen que yo soy borracho Y dicen que no va a gronar Y dicen que yo soy borracho Y dicen que no va a gronar Para olvidarla me tomo un trago Y así yo sigo tomando Para olvidarla me tomo un trago Y así yo sigo tomando Y dicen que yo soy borracho Y todos dicen que yo soy borracho Y todos dicen que yo soy borracho Es que una pena me está matando Todo dicen que yo soy borracho Y todo el mundo me critica Sin saber que está pasando Y todos dicen que yo soy borracho Que no me cambie mi ron Mi cerveza Y todos dicen que yo soy borracho Que ellos me borracho Y todos dicen que yo soy Democracia Y todos dicen que yo soy borracho prometido De mi cerveza Y todos dicen que yo soy borracho Por eso dice que yo soy borracho Y aquí soy borracho Podemos que no nos diga Y todos dicen que yo soy un borracho Dicen que me vieron gozando con Josefina Y todos dicen que yo soy un borracho Que me estaba dando un güero con los muchachos de la señora Y todos dicen que yo soy un borracho Y mi mujer me pelea, me debo ir con la vecina Y todos dicen que yo soy un borracho Me tiro pa' aquí, me tiro pa' allá Y mi rupa no termina Y todos dicen que yo soy un borracho Sujeta de la lengua María y Josefina Y todos dicen que yo soy un borracho Todos dicen, todos dicen, todos comentan Yo lo siento, ella es sabroso Borracho no vale no señor Que no, 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 que no, 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 guajira con son Borracho no vale, no señor Estoy tomando mucho por una pena de amor Borracho no vale, no señor Siento una pena, siento un dolor Borracho no vale Lo que pasa es que nunca tienes paciencia Borracho no vale